No doy crédito a lo que acaba de suceder. Vengo a la playa, voy a hacer snorkel, hoy no hay prácticamente nadie. El otro día, hace bastante ya, hará... no sé, más de un mes, me robaron el tapacubos. Y hoy, haciendo aquí la raqueta, veo que por aquí y allá, a lo lejos, veo algo que parece un tapacubos. Digo, no puede ser el mío, ¿no? Digo, pero se da un aire. Y me acerco y digo, hostia puta, Toyota. Y un mes más tarde. Pero de todas formas, yo esto no lo he visto ahí. Yo no sé si es que me lo han robado y no les hace falta, o está roto, no lo sé. Pero ya es la segunda vez que me pasa algo parecido, pero no con el tapacubos, con otra historia.